Vamos a configurar el código PIN a la tarjeta SIM para hacer procesos de Bypass FRP. Colocamos la tarjeta SIM en la bandejita, la introducimos en el equipo. Acá deslizamos hacia arriba y vamos a abrir ajustes o configuración. Podemos abrirlo de aquí, bajando las notificaciones. Deslizamos hacia la derecha y podemos abrir ajustes de acá también. Abrimos ajustes. Deslizamos hacia abajo, donde dice pantalla de bloqueo y seguridad. Deslizamos hacia abajo. Donde dice bloqueo de tarjeta SIM, clic encima. Y acá bloquear tarjeta SIM. Este switch que está desactivado lo activamos. El código generalmente es 1, 2, 3, 4, 4 veces 0 o 4 veces 1. En este caso es 1, 2, 3, 4, aceptar. Y ahí está activo el código PIN de la tarjeta SIM. Ya podemos utilizar esta tarjeta SIM para hacer Bypass FRP. Traemos la tarjeta SIM. Y ahí está lista nuestra tarjeta SIM para hacer Bypass. Y ahí está lista nuestra tarjeta SIM. 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 Gracias por ver el video